Bien, en estos precisos momentos podemos observar que el lago también está bloqueado. Los habitantes de los diferentes lugares, pobladores de las orillas y de los suros han bloqueado el lago. No permiten que pasemos las lanchas. Acá podemos evidenciar. No permiten. Amenazan con lanzar piedras, con flechar. Realmente es una penuria la que atravesamos. Los que necesitamos viajar realmente. No podemos salir de la ciudad de Puno. Existen dos salidas. La otra salida alterna es la salida de los suros. También está bloqueada. No hay forma de salir. Las personas que necesitamos recurrir al trabajo. Algunas personas tienen que viajar con urgencia a la ciudad de La Paz. Y no podemos salir de la ciudad de Puno. Realmente las autoridades deben poner atención a estas necesidades. No podemos salir de la ciudad de Puno. 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 Gracias por ver el video.